... Buenas tardes, el Balomano ha sido uno de los grandes temas de la jornada, viene siendo uno de los grandes temas en las últimas horas porque después de que el viernes Francisco Blázquez dijera que su junta directiva iba a proponer a la comisión de seguimiento una finalización absoluta de todos los campeonatos sin descensos, pero con dos ascensos, pues evidentemente de Balomano se está hablando hoy mucho. Parece que el miércoles se va a reunir esa comisión delegada, veremos a ver, porque todo hace indicar que efectivamente va a aprobar la finalización de los campeonatos y por supuesto de la Liga Sobal. Una Liga Sobal un tanto extraña para nuestro siguiente protagonista, para David Pisonero, la empezó muy lejos y la acabó aquí en casa. David Pisonero apenas llevaba unas semanas de vuelta en el banquillo del albético Balomano Valladolid cuando se detuvo en seco la competición, algo que a él también le ha afectado por el momento en que se ha producido. Yo creo que el equipo iba de menos a más, estábamos en un buen momento, creo que los últimos partidos fueron buenos y estábamos trabajando bastante bien. El Recoletas trabaja desde hace semanas, en la próxima campaña, eso sí, con ciertas incógnitas. Dos jugadores, tres a los somos, son los jugadores que pueden fluctuar en plantilla, con lo cual el trabajo se está empezando ya a efectuar. Todo esto alterado de una manera grandísima, el devenir de los equipos, no sabemos cuál será la situación del club, no sabemos cuál será la situación nuestra para afrontar la siguiente Liga. Una temporada más en la máxima categoría del Balomano Nacional, que tendrá como novedad el próximo año la composición de una Liga de 18 equipos. Es una medida acertada, que no haya descensos, que su bando ha jugado dos equipos más, tendremos un equipo más de la región, afortunadamente seguiremos siendo ese referente el Balomano español en Castilla y León, que creo que es algo que llevamos por bandera y de lo que estamos encantados. Dentro de todas las situaciones que nunca van a ser justas 100% para todo el mundo, seguramente sea la mejor solución y la que menos disguste a más gente. Son las palabras de un David Pisonero que ha tenido que vivir una temporada de lo más extraña en el plano personal. Tan solo ha podido dirigir a su actual equipo en cuatro partidos oficiales desde que volviera a Valladolid. Y Carmen Sanz renueva por el Balomano Aula Cultural para la próxima temporada. De esta manera, el conjunto que preside Cayetanos y Fuentes se asegura y cierra la portería. Ya hace unos días Luluguerra había confirmado que se quedaba en Valladolid para el próximo curso, ahora lo hace Carmen. Por lo tanto, portería cerrada y prácticamente plantilla también para este Aula Cultural. La jugadora, evidentemente, satisfecha por su continuidad. Bueno, pues renovar por el Aula me supone seguir creciendo tanto en lo personal como en lo deportivo, de querer mejorar y de querer aprender para conseguir mis objetivos. Es un nuevo reto y la afronto con la mayor ilusión posible y nada, es una nueva oportunidad para seguir haciéndolo lo que más me gusta que es jugar a Valladolid. Y más renovaciones, en este caso, desde el mundo del fútbol, también desde el fútbol femenino y del Club Deportivo Parque Sol, que en las últimas horas ha anunciado la renovación de dos jugadoras, Sara Buitrago, la delantera que va a cubrir, por lo tanto, su segunda temporada, y de Iria Castro, la defensora que cumplirá su quinta temporada en las filas de este Club Deportivo Parque Sol. A las 10 de la noche llega la jornada con Marina Marcos y Manolo Centeno y ahí tendremos la ocasión de escuchar, entre otros, a Mike Hansen, el presidente del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. En las últimas horas se había hablado, había un rumor en la ciudad que apuntaba a una posible fusión o absorción del Real Valladolid fútbol y del Ciudad de Valladolid baloncesto. Sobre esto, entre otros temas, se le ha preguntado Mike Hansen. No he hablado ni con Ronaldo ni con Matt, que por cierto me llevo muy bien con él porque nos mandamos mensajes, mucha suerte durante el año, y con David Espinar tampoco. Yo lo único, me preguntaron en el AS, creo, la semana pasada, que si sería algo bonito y yo contesté, por supuesto que sería precioso. Yo creo que un futuro, que pudiese haber un club en Valladolid que tuviese dos equipos de élite en dos deportes magníficos, igual que son otros, para mí todos los deportes, todos los clubes son poder sacar esto en estas situaciones, chapó, pero sería algo bonito, por supuesto, pero algo en concreto, absolutamente nada. Yo no desmiento nada porque yo no he dicho nada. Yo no he hablado ni con Ronaldo, ni con Matt, ni con David Espinar. Entonces, si algún día hablamos con ellos, pues se hará un comunicado, pero a día de hoy no hay absolutamente nada. Bueno, vamos a las 10 de la noche, la jornada, May Hansen y otros muchos protagonistas del deporte de Valladolid. Vénganse conmigo que quiero hoy finalizar con unas imágenes que, sobre todo a los aficionados del Real Valladolid Promesa, les va a hacer mucha ilusión ver. Estas son las obras, esta misma tarde, de esa cubierta, bueno, diríamos de esas cubiertas, tanto para un campo como para otro, que ya se levantan en los anexos al José Zorrilla, donde habitualmente entrena el primer equipo y donde habitualmente juega el conjunto filial, el Real Valladolid B. Se ha iniciado, pero esto ya no para. A partir de ahora, que caiga la lluvia que quieras sobre los anexos. ¡Feliz descanso! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!